¡Hola chicos! Miren todos estos huevos sorpresa. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez huevos sorpresa. Me pregunto qué llevan dentro. ¿Me acompañan a abrirlos? ¡Vamos! Es veo veo. Empecemos por el huevo número uno. ¿Sabes de qué color es este? Verde. Muy bien. Es una niña con su monopatín. Miren, sus botas son del mismo color que el monopatín. ¿Estás pronta para subirte? Sí. Ahora sí, pronta para partir. ¡Adiós! Ahora nuestro huevo número dos. ¿Alguien puede decirme de qué color es este? Violeta. Violeta, buen trabajo. Vamos a ver qué sorpresa tiene. ¡Guau! Es una pulsera de unicornio. Y es súper fácil de poner. ¡Genial! Este es nuestro tercer huevo. ¿Alguien puede decirme de qué color es? Amarillo. ¡Bien! Miren, es un Monster Truck. Sus ruedas son gigantes. Vamos a ver qué tan rápido puede andar. En sus marcas. ¿Listo? ¡Ya! ¡Oh no! Se chocó contra la pared. Ahora el turno de huevo número cuatro. ¿De qué color es este? Verde. ¡Bien! Es verde. Hace ruido. ¿Qué tendrá adentro? Vamos a averiguarlo. ¡Es Skye de Paw Patrol! Skye viste de color rosado y maneja un helicóptero. Una de sus amigas es Everest. ¿Saben los nombres de sus otros amigos? Nuestro huevo número cinco es de color azul. Mi color favorito. Me pregunto qué tendrá. Es un cien pies. Y también es de color azul. ¿Alguna vez han visto alguno? Algunos cien pies tienen cien patas. Eso es un montón de patas. Y se mueven todas a la vez cuando caminan. ¡Ey cien pies! ¡Croces por venir! El huevo número seis es de color... Naranja. ¡Buen trabajo! Vamos a abrirlo y descubrir qué hay dentro. ¡Wow! Son uno, dos, tres cápsulas mágicas. Cuando las ponemos en agua, se transforman en un animal. ¿Qué animales piensan que van a aparecer? Miren, el verde se ha transformado en un oso. El rosado es una pantera. ¿Y sabes qué es el de color azul? ¡Es un mono! Seguimos con el número siete, que también es de color naranja. ¡Qué sorpresa tendrá! ¡Vamos a abrirlo! ¡Miren! ¡Es Catboy, de los PJ Masks! ¡Genial! ¡Vino en su moto! Yo creo que tiene mucho trabajo para hacer. Nos vemos luego, amigos. Pasamos a huevo número ocho. ¿Pueden decirme el color? ¡Azul! ¡Miren esto! ¡Es un margin de Marshall! ¡Qué genial! ¿Vamos a abrir el número nueve? ¿Pueden decirme de qué color es? Rosado. ¡Buen trabajo! ¡Es Peppa Pig! Peppa es una cerdita muy curiosa. Peppa Pig sienta en su silla a tomar la leche y a comer torta de chocolate. ¡Delicioso! Finalmente llegamos al diez. Nuestro último huevo, que es de color... ¡Maranja! Un burbujero con forma de mariposa. ¡Qué divertido! Si les gustó el video, no se olviden de ponerle me gusta. ¡Chau!